El rector de la UNEFA, Mayor General Luis Quintero Machado, encabezó el acto del núcleo Miranda, que se realizó en el Teatro de la Academia Militar. Vamos a graduar 641 estudiantes de la sede Los Teques, de la Extensión Comara del TUI y la Extensión Santa Teresa del TUI. Nuestro aporte como UNEFista al engrandecimiento del país mediante el ingreso de nuestra sangre nueva para construir con el engrandecimiento del país, bueno, es necesaria. Con nuestros ingenieros que vamos a ingresar, los licenciados, técnicos superiores, la UNEFA sigue contribuyendo con el engrandecimiento de la patria. Me siento super contenta porque la UNEFA me haya permitido poder sacar esta carrera aquí y sentir esta felicidad tan grande de tener un título en mis manos. Le doy un mensaje a todos los jóvenes que hoy en día no pueden ingresar a una casa de estudio, que es muy importante que estudien y que siempre sigan adelante y cumplan todos sus sueños y sus metas. Y que la UNEFA siempre va a tener sus puertas abiertas para que ustedes puedan estudiar. El reto del UNEFA, Mayor General Luis Quintero Machado, entregó los títulos a más de 600 alumnos que conformaron el acto en homenaje al Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Para UNEFA Revolución, contacto estudiantil le reportó a Milcar Guedes Gómez.